bienvenidos welcome esto es lo que vamos a estar haciendo hoy, this is what we are going to be doing today esto es para la bolsera del set que hicimos en el video anterior these are braces for our last video we did vamos a empezar, let's start los materiales de hoy son la cadena, las perlas grandes y chiquitas con lo que vamos a cerrar nuestras tres tipos de tijeras y la cadena la queremos cortar de uno y medio centímetros the materials for today are our chain, our pearls, the small ones and the big ones what we are going to close up with, the three types of scissors and we are going to cut our chain by one and a half centimeters vamos a empezar, let's start ahora lo que necesitamos es nuestra cadena, now what we need is our chain la queremos picar de uno y medio centímetros, we are going to cut it by one and a half centimeters y necesitamos nueve pedazos, we need nine pieces of them y lo cortamos, now we cut it así, like this luego que lo cortemos necesitamos nueve pedazos, now we need nine pieces y lo que necesitamos, now what we need, vamos a usar esta pieza, we are going to use this piece y necesitamos poner toda nuestra cadena aquí adentro, we have to put all of our chain inside here así es como lo queremos, this is how we want it ahora necesitamos una de las pelas grandes, now we need one of the big pearls lo ponemos, we put it ahora necesitamos una de las chiquitas, now we need one of the small ones y lo ponemos, then we put it y se va a ver así, and this is how it's going to look like y ahora necesitamos esto, now we need this y este tipo de tijeras, and this type of scissors y con las que vamos a picar, and the one we are going to cut it with queremos hacer esto, we want to do this lo doblamos hacia un lado, we tilt it to one side y lo hacemos hacia el otro lado, now we do it to the other side así y si pueden usar todo, then you can use your finger así, like this y luego que se ve así, now they look like this lo que queremos explicar aquí, we want to cut it here así y se va a ver así, and this is how it's going to look like antes de cerrarlo, before we close it, we want to put one of these rings and this is how it looks like ahora ponemos esto a un lado, now we put this to a side ahora necesitamos estas piezas, now we need this piece que se ve así, like this queremos poner primero las pelnas chiquitas, now we want to put our small brows first la grande, big one y la pequeña en dos muebles así, like this y queremos hacer lo mismo que hicimos anterior we want to do the same thing with the first, with the other part así, like this we want to cut it, lo picamos así, like this no lo queremos cerrar, we don't want to close it ahora está así lo mismo con el otro, now we have to do the same thing with the other one le enseño cuando termine, I'm going to show you what I'm done lo que ya ha terminado, now that you don't want to buckle them así es como se van a ver, this is how they're going to look like ahora necesitamos cortar nuestra cadena por dos centímetros now we want to cut our chain by two centimeters lo picamos de dos centímetros, we cut it by two centimeters y ahora necesitamos dos pedazos, now we need two pieces, así, like this le enseño lo que tenemos que hacer ahora, I'm going to show you what we have to do now ahora lo que necesitamos es la pesa que hacemos primero now we need is our first bit that we did lo que acabamos de hacer, we'll be done y las cadenas que cortamos, and the chains that we cut ahora lo que hacemos, now what we do cogemos esta parte, we take this part right here queremos poner esto aquí, we want to put this here pero necesitamos esta tijera, we need this type of scissors and this one, y esto el lado que nos cerramos, the side we didn't close we want to put it in here, lo queremos poner aquí y ahora lo cerramos, now we want to close it así, like this, se va a ver así, this is how it's going to look like ahora queremos, ahora queremos poner nuestra segunda parte now we want to put our second piece así, like this, y lo cerramos, stand it close y para poder poner nuestra cadena, so we can put our chain con esta, with this one, we open it, la abrimos no mucho, a lot, just a little bit, un poquito y ahora ponemos nuestra cadena, we'll put our chain así, like this, ahora lo cerramos, now we close it así, like this, ahora hacemos lo mismo en el otro lado now we do the same thing here in this side ok, así es como se ve, this is how it looks nice ahora queremos hacer lo mismo que hicimos aquí, now we want to do the same thing with it here dos piezas más, we need to do two more pieces of these ones vean, enseñan con otro medio, I'm going to show you when I'm done ya acá hemos hecho nuestras segundas piezas now that we are, or two pieces, queremos hacer lo mismo, we want to do the same thing lo queremos poner en nuestra cadena, we want to put it in our chain así, like this y así es como se va a ver, this is how it's going to look like ahora vamos para nuestro tercer paso, now we are going to our third step ahora necesitamos nuestra cadena, now we need our chain queremos picar dos pedazos, we want to cut two pieces queremos picar estos pedazos de uno y medio centímetros we want to cut these pieces one and a half centimeters queremos dos, we want two cuando termines de picarlo, when I'm done cutting them les enseño, when I'm, I will show you ya que hemos cortado nuestros dos pedazos, now we cut our two pieces necesitamos con lo que vamos a hacer, we are going to need what we are going to close the width estas tres partes, these three parts ahora, con nuestra pulsera, now we take our bracelet queremos abrir estos dos lados, we want to open these two sides ponemos ahora nuestra cadena, now we put our chain here y lo cerramos, now we close it así, like this ahora lo mismo al otro lado, the same thing in the other side así, like this y lo cerramos, now we close it así es como se va a ver this is how it's gonna look like ahora necesitamos estas partes now we need these two parts la vamos a abrir, now we're going to open it la ponemos a un lado de la cadena now we put it one of the sides of our chain al final, at the end así, like this la cerramos, now we close it y que se vea así y no, we want it to see like this ahora el otro lado, now in the other side, we do the same thing hacemos lo mismo pero vamos a poner esta pieza but we're going to put this piece so lo abrimos, we open it así, like this lo ponemos, we put it y ahora que lo hayamos puesto esto now that we have this on queremos ponerlo en nuestra cadena now we're going to put it in our chain así, like this y lo cerramos after we close it y se va a ver así and this is how it's gonna look like así se ve como se cierra this is how it looks when you close it así se ve de frente and this is how it looks in the front como pueden ver esto va a ser para el set que hice en el video anterior like you can see this for the set I did in the video before si no lo han visto if you guys haven't seen it lo voy a poner aquí arriba I'm going to put it up here para que lo puedan ver so you guys can see it espero que les haya gustado hope you guys like it don't forget to subscribe no se olviden de suscribirse de darle like to give a thumbs up y si tienen alguna pregunta if you guys have any questions just comment down below no tienen que comentar abajo y no se olviden que estamos llegando los 50 suscriptores don't forget that we are getting near our 50 subscribers and for our raffles y nuestra rifa nos vemos en la próxima we will see you next time